Buenas tardes a todos. Mi nombre es Macarena Cisneros, yo soy la gerente general de la Cámara de Comercio Perúano Nórdica y les voy a contar un poco sobre los mercados nórdicos y las oportunidades de negocio que podrían haber en Perú. Antes que nada, la Cámara Nórdica fue creada a través de la iniciativa de empresas nórdicas que vinieron al Perú, empresas muy grandes, sobre todo del sector de energía y minería, y lo que hacemos nosotros es atraer inversión nórdica o apoyar a las exportaciones e importaciones. Los países nórdicos, como pueden ver en el mapa, son países que están totalmente al norte de Europa. Tres de ellos son parte de la Unión Europea y dos son parte del Acuerdo del EFTA. Y los voy a contar un poco más adelante acerca de cada uno. Este cuadro para mí es bastante importante porque es el Easy of Doing Business del 2015. Significa la facilidad de hacer negocios con los países. Tenemos diferentes ítems o temas de los cuales nos damos cuenta que nosotros, o bueno, los cinco países están entre los 20 primeros. Dinamarca tiene el tercer puesto. Y un poco los temas por los cuales se evalúan, que sea fácil hacer negocios, es comenzar un negocio desde cero, obtener electricidad necesaria, tener créditos, registro de propiedades, el tema del pago de impuestos. Eso ya nos da una muy buena luz de que los países nórdicos definitivamente están muy bien rankeados en el mundo y por consiguiente sí es interesante hacer negocios con ellos. Les voy a hablar un poco del intercambio comercial rápidamente de cada uno de los países. Dinamarca, me voy a enfocar en lo más interesante, que es el PI per cápita. Nosotros actualmente en Perú tenemos un PI per cápita de 6.300 dólares aproximadamente. Como pueden ver en Dinamarca, tenemos 52.826. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen mucho más poder de compra, mucho más poder de adquisición. Nuestras exportaciones han crecido, actualmente, bueno, al 2015, perdón, al 2014, que son las últimas estadísticas oficiales, hay 61.000 millones aproximadamente, y vemos que ha ido un crecimiento en los dos en exportaciones tradicionales como no tradicionales. En cuanto a tradicionales, vemos que lo que más se exporta son grasas y aceites de pescado y el famoso café sin tostar. Esto ha tenido mucha demanda en los países nórdicos, sobre todo en Dinamarca, Suecia y Finlandia. En productos no tradicionales, que yo creo que estamos viendo un mayor crecimiento, tenemos colorantes de cochinilla, cortezas de limón, espárrabos frescos y en conservas, hilados de lana fino y conchas de abanico también en el sector pesquero. Yo creo que es importante ver que cada vez estos países están teniendo un mayor interés por los productos nórdicos. En cuanto a las importaciones, también han crecido. Hemos importado un 146% más que en los años anteriores, y vemos que tenemos un saldo comercial negativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros importamos más de lo que exportamos. En los productos importados podemos ver que tenemos grupos de energía eólica. Ahora tenemos todo ese tema de energías limpias, de energías renovables, que cada día está más interesante, en el Perú, las empresas ya están haciendo un poco el cambio y los mayores porcentajes de importación van por los grupos de energías eólicas. Partes de motores, tanto maquinaria, innovación, tecnología, en los países nórdicos, como comentaba mis compañeros anteriormente, son países que tienen muchísima tecnología, muchísima innovación. Transformadores eléctricos, cultivos de microorganismos, y maquinaria para la industria panadera también, y tanto como para la industria minera. Si vemos, como les dije hace un momento, vemos en el transcurso de los últimos 5 años, ahorita estamos con una avalanza comercial negativa, estamos importando bastante más, pero eso no es desmotivador. Igual lo importante es que tenemos negocios con ellos, de que ellos nos ven como un buen país de destino, que nosotros los vemos a ellos también como un país confiable, al cual podemos comprarles diferentes tecnologías. Empresas danesas en el Perú, si bien las empresas nórdicas no son empresas tan comerciales, no son empresas que las pueden ver, que hacen mucha publicidad, son empresas más que nada del sector minero y energético. Tenemos a Novo Nordis, que es la industria farmacéutica, APM Terminals, que es el concesionario del puerto norte del Callao, FL Smith, que es proveedor minero, y ROC Delta, que es proveedor ferroviario. Ahora con todo el tema del metro de Lima, ellos están con más presencia aquí. Luego les voy a hablar muy brevemente de Islandia, porque la verdad que tenemos muy poco comercio con ellos, pero igual quiero resaltar el tema del PIB per cápita, tienen 54 mil dólares más o menos, versus Perú. Ahora les voy a hablar de Finlandia, como ya escucharon a María, que es mi colega de la embajada, nosotros trabajamos mucho en conjunto con ellos. Finlandia también es en Europa, sí es zona euro, es parte de la Unión Europea, es el único país nórdico que pertenece a la zona euro. No sé si saben un poco la diferencia, los países que no necesariamente el país de la Unión Europea tiene que conformar la zona euro, o sea, son cosas diferentes. Finlandia es, como les digo, el único nórdico que sí es zona euro. Vemos que las exportaciones han subido en un 173%, que eso es bastante bueno. Las mayores importaciones es el tema de cobre y minerales, en tradicionales y en no tradicionales han bajado un poco, pero el mayor incremento están las bananas frescas. Luego las lacas de los colorantes, la cochinilla, también tenemos cítricos y el hilado de lana fina. El lana fina es los hilados de alpaca o esos animales. Eso es algo que está entrando con fuerza, poco a poco. Ahora se ha creado la marca alpaca, que yo creo que eso va a ser un impulso y va a ser interesante para estos mercados. En cuanto a importaciones, vemos que han bajado también, pero lo que más importamos nosotros es el tema de papel y cartón. Finlandia es un país que tiene mucho el tema forestal, ellos tienen un montón de papel, un montón de cartón, maderas. También importamos maquinarias de minería y excavadoras. La mayoría de las empresas finlandesas que están en Perú están en el sector minero o en el sector energético. En la balanza comercial tenemos una balanza comercial positiva, por consiguiente nosotros estamos exportando más, que eso es interesante también. Algunas de las empresas finlandesas que están en Perú, que es Normet, que es un proveedor de minera, Betzo, que también es un proveedor de maquinaria minero. El Amor, que ahora no sé si han visto en las noticias, pero el Amor es quien se está encargando de limpiar todo el tema del derrame de PetroPerú. Es una empresa finlandesa que está en Perú hace poco, hasta aproximadamente un año, seis meses, y ellos tienen especialistas, son especialistas en remediar este tipo de desastres naturales, ¿no? Bueno, no naturales, pero los desastres que pueden afectar a la naturaleza. Ellos son los encargados ahorita y están remediándolo esperemos que lo antes posible. Poder es una empresa de consultoría y reingeniería también, que sobre todo se encarga del sector energético minero. Les voy a hablar rápidamente de Noruega. Noruega no es un país de la Unión Europea. Ellos mantienen su propia moneda, que es la corona Noruega. Miren el PIB per cápita. Noruega es el país con los PIB, si no me equivoco, que es el país que tiene el PIB per cápita más alto. Tiene 80 mil dólares aproximadamente. Y eso que ha bajado un poquito porque el año pasado era más. Eso es súper interesante. Las industrias más importantes en Noruega son la pesca y la energía, energías limpias, obviamente. Su capital es Oslo. Vemos que las exportaciones han bajado un poco, ¿no? El tema del café. Café sin tostar. Siempre se enfoca el café sin tostar. O grasas y aceites de pescado. Ellos, como les digo, están muy metidos en la industria pesquera. En productos no tradicionales, sí ha subido un poquito las exportaciones. Y vemos que los productos que mantienen una mayor importancia son los hilados de pelo fino, las uvas frescas, tangelos, mango, espárragos y trucha también. A pesar de que ellos son pesqueros, ellos tienen otro tipo, otra variedad de pescados. Nosotros tenemos la trucha que a ellos les interesa un montón. El sector acuícola también es muy interesante para ellos. Como se puede ver, a diferencia de otros años, ya los temas agroindustriales o los productos agroindustriales están entrando con más fuerza. Al comienzo había un poquito más de recelo. Igual como comentó Jorge, las estadísticas que nosotros, o que ya los puedo mostrar, no son netamente verdaderas porque también entran muchos productos por el hub de Holanda, por Rotterdam. Que nosotros podemos exportar directamente a Rotterdam y a Rotterdam pasan a los países nórdicos, por coincidente yo no puedo mantener la cifra directa, no tendría que hacer un filtro muy grande. Pero lo importante y lo que hay que recalcar es que ellos sí le compran a Perú. Ojo que al tener obviamente un poder adquisitivo tan grande, ellos van a enfocar muchísimo en el tema de la calidad, en el tema de cumplir los tiempos. A pesar de que el producto pueda ser un poquito más caro, ellos lo que quieren es un valor agregado, realmente una ventaja comparativa versus los productos que le pueden ofrecer los diferentes países de Europa, porque para ellos sería mucho más simple comprarle a Europa. Pero si tienen miras en el Perú es porque realmente están interesados en la calidad de los productos y el valor que le podemos dar. Han bajado un poco las importaciones. Lo que nosotros más le importamos es barcos de pesca, fertilizantes y abonos y grúas. Una empresa muy grande que muchos de ustedes la han de conocer, que era Misti, ahora ha sido comprada por Yara. Yara es una empresa noruega. Es una empresa que entró al Perú y al final terminó comprando a Misti. Son líderes en todo el tema de fertilizantes. Y es muy interesante porque ellos manejan temas de salud también, no se enfocan solo en fertilizar los productos agroindustriales y ya. El saldo comercial es positivo también, nosotros exportamos más. Algunas preguntas son Statcraft, que es una empresa de energía, Outfield Terminals, que transporta químicos desde el puerto del Callao, Austral Group, que es una empresa pesquera, Cisco, que es una empresa de tecnología, Norconsul es consultora del sector energético, y Denenor Bank, no está netamente en Perú, pero es un banco que financia muchos proyectos. Están en Chile, pero lo manejamos también desde Perú. Y ahora Suecia, rápidamente ya Jorge habló bastante de ellos. También, como lo comenté, ellos no tienen el euro, tienen su corona danesa, un PIB per cápita de casi 50 mil dólares, es un montón. Las exportaciones han subido en un 400% en productos tradicionales, vemos que sigue siendo el café, el café verde, uno de los productos más interesantes para ellos, y el tema del cobre. En productos no tradicionales, los productos que están creciendo son el esparro, quinoa, mango, uva, y la trucha también, en el sector pesquero y acuícola. Ha bajado un poco el 32%, pero igual vemos que sí tenemos intercambio comercial con ellos. En las importaciones, nosotros importamos muchas maquinarias de sondeo, grúas, maquinarias de perforación. Como les digo, muchas de las empresas suecas y muchas de las que mostró Jorge en su presentación, son empresas que son proveedoras del sector minero, son empresas que están en Perú, manejan muchas cosas de Perú, pero muchas veces importan a maquinaria y es maquinaria nórdica al final, tienen esa tecnología e innovación. Tenemos una balanza comercial negativa, importamos mucho más en lo que exportamos. Suecia sí es uno de nuestros países proveedores en el sector minero bastante grande. Empresas, algunas de las empresas suecas en Perú, agarrado a una de las más importantes, tenemos a Zambic, proveedor minero, ABB es del tema de energía, pero también está en el sector minero, Atascope, también tiene grúas de perforación, y Securitas, que probablemente es la empresa más comercial, la empresa que han visto ustedes más, ven todo el tema de seguridad, es una empresa sueca que está en casi todo el mundo. Luego de lo que se creó un poco en la Cámara Nórdica, teniendo conciencia de que ingresar a estos mercados no es fácil conseguir contactos, la modalidad que ellos tienen es bastante diferente, a diferencia de los demás países de Europa. se creó, es como hemos agarrado justo lo de la exportadora de PROM Perú, es algo muy parecido, es un proceso en el cual cada empresa tiene que seguir ciertas etapas o llegar a un punto de maduración, y luego la Cámara podría ver, analizar la empresa, si realmente pasa por un filtro, poder ver a buscar socios comerciales, y de esa manera entrar en los mercados nórdicos, como les digo, no es fácil, no entra a cualquier empresa, hay mucha competencia, entonces eso es importante que lo tengan siempre en la cabeza, modificar un poco los productos para poder ingresar en el tema, ahorita algo que estamos viendo con fuerza es el tema textil, tanto en algodón como en alpaca, como les digo, la creación de marca de alpaca yo creo que nos ha dado una muy buena luz, porque ya las empresas están requiriendo mucho más, este producto, en el tema de algodón, emprendas de bebé, por ejemplo, es algo que después de hacer un estudio nos dimos cuenta que tenía mucha demanda. Ahí tienen un correo en el cual cualquier consulta pueden escribir, la página web de la Cámara, este correo es un correo general de la Cámara, en la página web tenemos redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, ahí también pueden buscar, y tenemos un boletín virtual, el cual si quieren que les llegara todos los meses, nos pueden escribir a ccpn.com.org.pe y de esa manera los podemos suscribir y ya les llega todos los meses, información tanto de empresas, sectores, países. Y bueno, cualquier cosa estamos para atenderlos. Gracias. Gracias.